Batientes, viajes y entrevistas que apuntan en directo al meollo del asunto. A mandíbulas batientes. Las palabras del entrevistado se entremezclan con las del entrevistador creando una sinfonía radial única e irrepetible. Única e irrepetible. A mandíbulas batientes. Con la conducción de Hernán Chosa. A mandíbulas batientes. A mandíbulas batientes. 14 horas exactamente en todo el país estamos arrancando con a mandíbulas batientes. Pero como fana de Star Wars que soy, no puedo dejar pasar la triste noticia de la ida muy temprana a los 60 años de la querida Carrie Fisher, la princesa Leia o la general Leia Organa, como se la conoció a partir de episodio 7 y episodio 8, que se va a estrenar en diciembre del año que viene. Les voy a leer algo que dice la revista especializada en cine, sensacine.com. La muerte de Carrie Fisher a los 60 años este martes 27 de diciembre ha dejado huérfanos a los fans de Star Wars. En Sensacinet hemos recordado la magnífica e irónica carta que le dedicó la actriz en 2013 a su legendario personaje, la princesa Leia, e incluso qué pasará con la general Organa en futuros episodios de la Guerra de las Galaxias. El rodaje de Star Wars Episodio 8, dirigida por Rian Johnson, ya ha terminado, lo que significa que veremos de nuevo a Fisher en pantalla. Además, como señala Deadline, todo apunta a que la líder de la Resistencia tendrá más peso en la siguiente entrega. El Episodio 8 terminó de rodarse el mes pasado de julio, así que Carrie Fisher ya había terminado de grabar todas sus escenas. Sin embargo, Disney y Lucasfilm tenían y podrían hacer cambios en sus escenas. Según informa el citado Scythe, Leia tenía un papel mayor en Star Wars 8 y su hija Billy Lord también está en este film, como lo estuvo en El Despertar de la Fuerza. Ahora, la pregunta es cómo afrontará Lucasfilms la pérdida de uno de sus personajes femeninos más queridos. La compañía todavía permanece en silencio. Así que hasta que se estrene la secuela del Episodio 7, Disney y Lucasfilm tienen tiempo de sobra para tomar una decisión. Además, el fallecimiento es demasiado reciente como para tratar en este momento esta clase de temas. Por el momento, recordarte entonces y recordarnos que no hemos visto lo último de Leia en pantalla. La duda es simplemente, no sé, en Episodio 8, que se estrena el año que viene, si ella iba a vivir o no. Después, o sea, el personaje, como si Han Solo falleció a manos de su hijo en Episodio 7. Si esto hubiera ocurrido o no con Leia en Episodio 8 y si en este caso no iba a fallecer, ¿qué es lo que le ocurre? Porque seguramente se va a encontrar con su hermano gemelo Luke Skywalker, el líder absoluto de la primera trilogía. Episodio 4, 5 y 6. Bueno, este es el homenaje y la tristeza de que se va parte de mi infancia, parte de la infancia de muchos, con la ausencia de Carrie Fisher. Estoy con Juan Pablo Riera, productor y periodista. Juan Pablo, bueno, quería abrir con esto. Sí, fue un momento feo para los que recordamos, bueno, toda la serie de Star Wars. Y hemos ido al cine a disfrutar, bueno, ahora que hicieron la nueva versión, con pochoclos y todo, como cuando éramos chicos y con la ilusión de ver algo diferente, los efectos nuevos y todo eso que nos emociona, por lo menos a mí, como en el primer día. Cuando era chiquito, al cine de Junín. Sí, claro. Sí, que no era 3D. No era 3D, era 2D. Era 2D y de casualidad. Y de casualidad, sí es que funcionaba la luz. Exactamente, sí. ¿Se cortaba mucho la luz allá en el cine de Junín? Se cortaba mucho la luz, especialmente en el verano, viste, que es un problema en Junín, el tema de la tensión, de la electricidad y bueno. Sí, yo en Junín no conozco más que de pasar, pero por ejemplo, yo en mis veranos en San Bernardo, en el verano pasaba lo mismo. Si quería decir al cine, no sé ahora cómo estará la cosa, pero era raro que terminabas de ver la película, porque siempre algún corte de luz, todas las noches en San Bernardo había ya por la década del 80, estoy diciendo. Y sí, bueno, yo nací en el 82, pero ya cuando íbamos al cine en Junín... ¿En plenas Malvinas? ¿De qué mes sos? 1 de julio. 1 de julio. Ya había pasado la guerra, sos posguerra. Vino el Papa. El Papa, la guerra terminó creo que el 10 de junio, y el Papa había venido un poquito antes. Sí, exactamente, me pusieron un Juan Pablo por eso. Ah, mirá, por el Papa. Si nacías ahora, eras Francisco como mi hijo. Exactamente. Y si nacías hace 5 años, Benedicto. Casi. Casi, capaz. Bueno, no, Benedicto nunca fue tan querido ni querido, me parece, como Juan Pablo II, que fue realmente... Sí, marcó una época. Una época, aparte de 25 años de papado, fue muy largo. Y sí, además, muy cercano a la gente, cosa que por ahí tiene Francisco, pero no tenía Benedicto. No, no, Francisco es otro estilo, Benedicto no era más recluido y bueno, ahora está como Papa Emérito. Pero bueno, del Papa nos fuimos a todo esto que es Star Wars, que más allá de que nos guste o no, cuando éramos chicos o lo demás, es increíble lo que George Lucas abrió a nivel... ha creado un universo, un universo, no es que ha creado personajes o una historia. Él quiso contar la historia de Anakin Skywalker desde que nació hasta que se pasó al lado oscuro y se transformó en Darth Vader y murió. Pero al mismo tiempo ha creado un universo, no siquiera un planeta. Un universo que tiene planetas desérticos, planetas de hielo, planetas tropicales. Y en esos planetas pasan diferentes cosas y se mezcla la política, inventó la religión de los Jedi, en este caso, y tantas cosas que hace que, bueno, que ahora estemos disfrutando. Creo una de las mejores películas de Star Wars, que fue esta Rock One, que no tiene que ver con los episodios, pero sí con una historia previa a Episodio 4. Exactamente. Como te dije, yo la disfruté mucho, quizás esta versión más que la que vi en DVD o en mi casa. O en VHS. O en VHS. Olédate, yo tenía la VHS. Che, en el cine de Junina, vamos a hablar un poco del cine de barrio, digamos de la década del 80 para atrás, que vos no la viste, pero lo sabés por tus padres y demás. Allá pasaban más de una película, ¿no? O era una sola. No, no, pasaban más de una película. Había un cine. Hoy en día un empresario llevó y tiene mejores salas que quizás la mayoría de Buenos Aires. Ha organizado un club, compró un club, que es el Club Newbury, y lo transformó en un cine con varias salas, 3D. Es impresionante. Qué bueno, porque aparte de Junín es una ciudad muy pujante. Exactamente. Una ciudad de cuántos habitantes, más o menos. Y en estos momentos casi 200.000. Claro, por eso, es una ciudad muy importante. Sí. Tomó parte del ferrocarril como estacionamiento y queda enfrente de lo que era el ferrocarril, porque estaba visto abandonado. Entonces, bueno, ha llegado un arreglo municipal donde está todo muy bien armado, donde es increíble. Y se debe, la verdad, el cine, me imagino, se debe llenar porque debe ser el entretenimiento. La verdad es que hay, el otro día pasamos por ahí, había cuatro cuadras de cola de autos. Cuatro cuadras de cola para el cine. Está bien, no son cuadras tan grandes como las de Buenos Aires, pero sí estacionados los autos. O sea, y todos estaban ahí. Igual. Y está ambientado como si fuera el futuro, como si fuera un Star Wars. Un Star Wars. Claro, pero en... Juninense. En cine, claro. En cine. Sí, 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 porque tiene cosas que ni siquiera tienen los, bueno, los kiosquitos o los bares que podés tener cerca de los cines, así que está buenísimo. Bueno, para toda la audiencia y para todos los mandibuleros que nos están escuchando, que nos escuchan ya en la cuarta temporada consecutiva, quiero confirmar que he firmado un contrato millonario para realizar la quinta temporada de Amandíbulas Batientes, ¿eh? Perfecto. Pudimos hacerlo en un banco local a esto, ellos me querían depositar en Nueva York, pero bueno, bueno, es un tema, no quiero hablar realmente de ese tema, sí quiero decir que se garantiza la quinta temporada, este es el último programa de esta temporada, retornaremos en febrero, Julia vos, si te vas de vacaciones podés solamente en enero porque en febrero ya te necesito, ¿te vas en enero? No, ¿no te vas nunca? ¿no te vas de vacaciones? Bueno, me parece genial que no te vayas de vacaciones porque me parece que a tu edad hay que trabajar, hasta los 35 años más o menos no hay que irse de vacaciones porque hay que forjarse el futuro. Vos tenés, más que futuro, tenés un pasado bastante interesante del cual podríamos llenar páginas. Y complicado, sí, podríamos llenar programas. Podríamos llenar programas, una infancia traumática, una adolescencia rodeada de gente perversa, una chica muy triste, es Julia Sánchez, nuestra operadora técnica, que ha sufrido desgarramientos continuos del corazón. No, no te asustes, del corazón. ¿No, Juan Pablo? Sí, que se descarga mucho en Facebook, ¿viste? Ella va descargando con canciones por día según su estado de ánimo. Exactamente, es una chica de redes sociales que termina enredada socialmente, bueno, múltiples amoríos, esto no hay ni siquiera que hablar, más amoríos que Elizabeth Taylor en toda su vida, que ya a la edad de ella no sé cuántos matrimonios tenía, ya todavía no se ha casado porque es una chica moderna, pero una chica que está forjando su futuro. Económicamente, laboralmente y amorosamente, porque ante todo con la sonrisa que está desplegando Julia Sánchez en este momento y está vigilada de atrás de la generala Daniela Ferrín, generala número uno de Conexión Abierta Fuerte, el aplauso a Daniela Ferrín, con un peinado muy loco, la veo que está contenta, la veo que está descocada, no es la chica que yo conocí en el 2013, una chica, no te diría monja, pero casi, pero está desfilando. Es la apariencia. Está desfilando. ¿En dónde está desfilando Daniela Ferrín? Ah, ahí sí, está desfilando, se mueve, se pavonea con un cuerpo escultural maravilloso, hay muchas vedettes de la calle Corrientes que no tienen nada que envidiarle absolutamente, un cuerpo que esculpe día a día ella y la esculpe, tu marido lo esculpe sobre todo, ¿no? Sí, ella lo esculpe perfectamente. Gracias Daniela por este cuarto año consecutivo, estaba casi cerrando la cuarta temporada y le estaba contando a la gente, bueno, ella estuvo presente en el contrato millonario que firmé para iniciar la quinta temporada en febrero. Olvídate, olvídate, está toda la plata asegurada. Pero bueno, ¿cuál es la presencia de Juan Pablo Herrín acá, productor y periodista, productor durante mucho tiempo también de Martín Virasoro, compañeros acá, seguís trabajando con Martín? Es porque justamente estamos ocluyendo el 2016 y vos estás especializado en espectáculos, a mí, yo me especializo más que nada en la parte char, la parte entrevista, y en la parte más que humana o íntima de la gente, en la parte profesional. Vos te especializas más en todo en general y en el espectáculo en general. Yo a la televisión le doy poca bolilla, voy más hacia el teatro, cine, música, qué sé yo. Entonces vos nos vas a poder dar un desaznamiento de ese tipo antes del disco que se va a escuchar en instantes. No sé si disco es una palabra que se usa o usamos... ¿Qué podemos usar? ¿Un track? ¿Una pista? ¿Qué te gusta? Un tema. Un tema, perfecto. Sí, discos o no empanadas en realidad. Son 14.12. Hay una pregunta en mi Facebook. ¿Qué es lo mejor que te pasó en el 2016? Tengo muchas respuestas y cuanto más tardo en decirlas, más son las respuestas entonces. Tema musical. Mirá el gesto que te hago. Tema musical. Que no me salte la púa. Y después de eso vamos. ¿A qué es lo mejor que te pasó en el 2016? Y a continuación, Juan Pablo Riera nos cuenta qué es lo mejor que le pasó al espectáculo en el 2016. Amantíbulas Batientes 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 momento de distresia, que es... ¿Así se llama? Sí, distresia, me enteré el otro día y me encantó, la uso totalmente, porque cuando uno viene estresado, inclusive por cosas buenas, pero viene muy al palo, que el estreno, que esto, que el otro, que el marido, que la nena, que esto, que el otro, y después de golpe dejas de hacer todo eso, la distresia es eso, te aletarga y te vuelve todo lo contrario. Totalmente, bueno, así estoy, me cuesta, viste, incluso hablando con Ger, nada, planeando cosas para el año que viene, y esto y lo otro, y de pronto me cuesta encontrar las palabras, viste, estoy muy lenta, estoy muy lenta, pero bueno, creo que era necesario. Genial que hablemos entre amigos que acá, sabés, que no hay problema, y al contrario, me encanta si yo también aletargo la mandíbula un poco. Claro, empezás a practicar para tus vacaciones. Más allá de todo lo que venga, ¿qué lugar va a tener Flower Trip el año que viene? Bueno, el año que viene, con Flower vamos a seguir en el Faena, vamos a seguir tocando todos los fines de semana, ya un poco que nos adoptaron en el hotel y nos encanta estar ahí. Qué lindo lugar para trabajar. Está buenísimo, la verdad que sí, nos sentimos re cómodos, re cuidados, Agustín, que es un poco, bueno, nuestro jefe, es un genio y nos trata bárbaro, así que podemos hacer la música que queremos hacer y a la vez opinar sobre ciertas cosas que no las dejan a cualquiera, así que, nada, contentos ahí en el Faena. Y grabando cosas nuevas con temas propios, retocando un poco algunos temas que habíamos hecho, buscándole otro sonido y, bueno, preparando cosas nuevas con el nuevo productor, así que yo creo que más o menos a mitad de año vamos a empezar a hacer algunos shows mostrando un poco ese material que estamos trabajando. ¿Qué es lo que...? Con eso o con Flower. Claro, y justamente musicalmente, ¿qué es lo que está surgiendo ahora de nuevo, digamos? ¿Cómo lo podrías definir? Por ahora voy a hacer, confirmé solamente una obra, el resto está ahí como por verse, porque queremos acomodarnos un poco con los horarios con Germán y conmigo para que la tele y el teatro no estén en los dos, porque si no, ninguno está con Nina. Claro. Entonces queremos hacer por lo menos uno y uno para que durante el día esté con uno, durante la noche con el otro y así, porque no nos gusta dejarla con nadie. Nina, en abril cumple dos años, ¿no? En febrero, sí. En febrero. Ya cumple dos. O sea que, claro, ya está llegando, nada, un año y diez meses, todavía es bebé, ya dentro de poco va a ser nenita chiquita, es un momento... Y lo loco es que es una bebé, mira, estamos acá en las vacaciones, todo el mundo nos dice lo mismo, se está relacionando, estamos en un lugar donde hay gente de todos los países, ¿no? Sí. De muchos. Qué lindo. Y se relaciona con nenas de todos lados, de pronto está con una italiana, de pronto con una española, con una mexicana, con una canadiense, y es muy chiquitita y se relaciona con todas las nenas más grandes, mínimo de tres años, cuatro, y le sigue el ritmo perfecto, de hecho los papás de las otras nenas nos preguntan, ¿tiene tres, no? ¿Tiene tres? No, 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 tiene un año y diez meses y ya está empezando a hablar, entonces, nada, es un personaje, no es porque sea mi hija, pero es un... No, ya sé. Es un brillante la gorda. Totalmente, totalmente, aparte, bueno, a mí me pasa que también siete meses va a cumplir Francisco y yo digo, no es porque sea mi hijo, pero uno no deja de sorprenderse de los avances y de, bueno, y todo esto que vas a estar nombrando, que igualmente no es que sea, no es que va a ser, no es la única que lo hace, pero tampoco es tan común, digamos, y efectivamente a mí me parece debe tener mucho que ver con el buen estímulo que ustedes le dieron de acompañarlos a ustedes a todos lados, porque eso es lo que le dieron desde bebecita a bebecita. Sí, a veces teníamos un poco de miedo con respecto a eso, ¿viste? De no sobrecargarla de cosas tan pequeñas, pero creo que muchos padres lo hacen con distintos trabajos, no solo en el arte, digo, a veces no te queda otra, entonces nosotros tenemos la suerte de que es por placer y que podemos elegir llevarla a nuestro trabajo y que encima es algo artístico, entonces ella se distrae y ve algo distinto, no es que la estoy llevando a la oficina, así que, qué sé yo, bueno, creemos que está dando un buen resultado por ahora, tal vez el día de mañana nos dice, estoy harta, quiero ser contadora, vayan todos a la... Sí, y no sé, puede ser, todo puede pasar. Va a ser, lo lindo es, bueno, hablé con Germán hace dos semanas, pero es lo que pensamos la mayoría de los padres hoy en día, es que tengan la libertad de elegir lo que quieran ser y si quieren ser totalmente distintos a nosotros, también, bueno, si quiere ser escribana, que sea escribana. Para que estén contentos, claro, tal cual. Bueno, Flor, para no interrumpir demasiado tus vacaciones, sí me gustaría saber, más allá del trabajo y de todo esto, qué es lo que más disfrutás justamente de tus vacaciones en familia. Eso, que es la primera vez que he hecho en familia. Ah, mirá. Son las primeras con Nina, las últimas que hicimos con Germán, que fue hace un montón de año, nos habíamos ido cuatro días a Brasil en Bondi, imagínate, tuvimos más tiempo en el colectivo que en el micro, digo, que lo que estuvimos allá. Cuatro días en micro de ida, cuatro en Brasil y cuatro de vuelta. Exacto, más o menos, más o menos así. Y después, cuando estuve embarazada, nos fuimos 15 días a Pinamar, como hasta anidar un poco y esperar a la borda. Y estas son las primeras vacaciones que tenemos en familia, así que queríamos que sean especiales, realmente distintas. Y así la que estamos viviendo, estamos haciendo cosas rarísimas, nos metemos en cenotes y en cuevas y nos metemos con Nina y creamos en salvavidas y nos metemos las tres a cruzar un río subterráneo. Sí. No, no, pero... A nadar con tortugas, ¿sabes? Estamos probando muchas cosas. Sí, no sé si me hablás de Scare, tú, algo así. Exacto, sí. Porque yo fui hace un montón de años y es tan hermoso todo eso. Es hermoso. El río subterráneo que me decís, que yo digo, uy, me animaré o no, y entrás ahí y ves arriba el agujero de la piedra y el cielo, no, no. Es increíble, sí, sí. Bueno, imagínate, lo extendieron a ese río, ahora tiene como, no sé, 300 metros más o 500. Sí. Y nosotros lo hicimos enteros con Nina. Ah, de muerte. En realidad el que laburó fue Germán que iba nadando y nos tras colgadas atrás de su salvavida para poder sobrellevarlo, porque yo no nado bien y Nina es una bebé. Sí, claro. Bueno, pero nada, después de tantos años de trabajar, que aunque uno haga lo que le gusta, es trabajo y distinto es lo que vos me estás diciendo. Es irte de vacaciones porque eso que hablas del aletargamiento y todo eso está hablando de que tu cuerpo está respondiendo bien a lo que uno más necesita, descansar, que es muy distinto a trabajar aunque sea con felicidad, descansar es otra cosa, el ocio, el no hacer nada, el estar en una pileta o lo que sea, durmiendo una siesta todo el día, no importa. Exacto, sí, sí. Flor. Realmente lo necesitábamos, tuvimos un año con un montón de cosas hermosas, así que bueno, ahora brindando por todo eso y agradeciendo también. Bueno, y lo inmediato que se viene entonces, además de lo de Flower Trip, sería? Here After, que es una obra que viene de afuera, de los Broadway, que probablemente va a estar en el Maipo Cabaret, los martes a partir de abril, así que... Qué hermoso espacio el Maipo Cabaret. Es hermoso espacio, yo trabajé hace poquito haciendo de los últimos cinco años con Germán, y fue hermoso, es una calidez increíble, siempre te reciben bárbaro, creo que ya tiene un público que sabe que ahí hay cosas copadas, entonces yo también como artista te da la seguridad de que va a venir gente interesante a ver tu proyecto, ¿no? Seguro. Y después escribí una obra con un amigo que está inspirada en la historia de Juana la Loca, pero totalmente actualizada, digamos que es solo una inspiración y un puntapié. ¿Y el género? Es tragicomedia y no es musical, es una obra de texto. Me encanta el emprendimiento ese. ¿Nuevo totalmente para vos? No, he hecho sí obras de texto sin cantar, o cine y demás, pero no una que haya escrito yo. Claro. Así que sí, en ese sentido es bastante nuevo y cuando uno muestra algo de uno te sentís medio desnudo porque, qué sé yo, una cosa es que lo escriba otro y que lo critiquen y sí, sí, bueno, y me tocó actuarla. Pero hacer ambas es un poco, qué sé yo, distinto. Es distinto, es una responsabilidad, son otros nervios y otras ansiedades y bueno, nada. Pero es hermoso, hermoso, desafíos nuevos. Sí, totalmente. Todo el tiempo. Así que yo te doy un beso grande, me alegro muchísimo por vos, por Germán, por Nina, que sigan disfrutando a full y bueno, en unos meses volvemos a charlar a ver cómo va todo. ¿Te parece? Muy bien, Edna. Te mando un beso gigante, un beso a todo el equipo. Felicitaciones por este gran año, por otro gran año. Vamos por muchos más. Claro que sí. Y bueno, felicidades, feliz año nuevo a todos. Eso, un buen año para todos. Buen año para todos. Que todo lo que está bien continúe bien y lo que no está bien que mejore. Exacto. Un beso enorme y no te olvides de mandarle un abrazo a Germán. Le mando un beso gigante a ustedes. Chau, chau, Florcita. Chau, chau. Bueno, Flor Otero, una genia actriz, actriz de comedia musical, una persona divina y que he tenido el placer de hablar, fíjate vos, Juan Pablo, en un momento en donde está de vacaciones. Sí, se la notaba muy relajada y eso está bueno porque uno siempre la ve en el escenario que va de un lado para otro y la verdad que es otra flor. Es otra flor y pero aparte que haya querido hablar, digo, estando en este momento en México y que se haya tomado un tiempo de sus vacaciones para poder charlar y no solo conmigo sino un poco desearnos a todos felicidades. Habla también muy bien de ella. Bueno, yo te voy a contar ahora lo que escribe la gente de qué es lo mejor que te pasó en el 2016 y después de eso vos me vas a decir qué es lo mejor que le pasó al espectáculo y quizás también que no es lo mejor que pasó en el espectáculo. En el caso de Julia Sánchez ni siquiera escribió nada acá porque no le pasó nada bueno en el 2016. Fue un año realmente pésimo para ello, un año todo para abajo. Yo la he visto... Ya ni siquiera llora, o sea, se secó. Es una chica que está seca. Simula, simula. Simula, ya no tiene casi capacidad de simular. Es una chica que está, bueno, en un tratamiento especial para poder salir adelante, pero lo va a lograr. Yo creo que en el 2017 te van a pasar cosas buenas, Julia, ¿sabés? Y si no es en el 17, en el 18. Bueno, ¿qué es lo mejor que te pasó en el 2016? Lula Quinteros, mi nuevo trabajo. Excelente, excelente. Lorena Moyano Salvati, mi carrera. Muy bien. Nani Vallejo, bailar con Gladys la bomba tucumana frente a 30.000 personas. Ja, ja, ja. Y sube a YouTube si lo buscás. Y un día bailé la pollera amarilla con la bomba tucumana y vas a ver a Nani Vallejo entonces bailando con la bomba tucumana. Eso es lo que mejor, lo mejor que le pasó en el 2016. Yesabel Marina Fuentes, separarme y poder volver a Argentina con mi hijo. Lo mejor, la felicidad misma. Mirá qué situación aparte compleja, ¿eh? Porque no es solo separarse. Es además, en algún momento haber dudado si podía volver a su país. No sé de qué país estamos hablando, pero volver con el hijo. Marcelo Cristian, sané mis emociones. Me curé el alma. Me perdoné y perdoné. Ejercicios de constelación familiar. Lo recomiendo. Yo no hice constelación familiar, pero conozco personas que lo han hecho y me han hablado maravillas. ¿Vos hiciste, Julia? Dicen que es muy bueno y muy fuerte. No sé si vos habías escuchado, Juan Pablo. Sí, pero no hice familiar, pero sí hice constelación. Y la verdad que es un lugar donde vos podés decir los problemas que tenés, es como que se arma una reunión muy íntima donde van interactuando las personas y decir, bueno, el por qué de cada respuesta, por qué te manejaste así, por qué reaccionaste así en determinada situación. Y bueno, encontrando las respuestas en el pasado, por ahí vas aclarando el futuro. Exactamente. Eso es lo que sabía. Pero con respecto a las familiares, también hay gente como que hay una mujer, ponele, y toma el rol de tu madre y le decís cosas como si le dijeras a tu madre, por poner un ejemplo, según el conflicto de cada uno. Sí, sí, yo he participado. Y dijeron que es muy poderoso. Bueno, Cristian Glennen, que en este caso es mi cuñado, y pone que lo mejor que le pasó en el 2016 es Francisco, un clásico que mi hijo. Marcela Laura Francese, bueno, ya que estamos indudablemente lejos, Francisco es lo que mejor me pasó. Cuando aparece un hijo, si es deseado, soñado, así como fue en este caso, es muy raro que haya algo que supere eso como lo mejor. Marcela Laura Francese, mis sobrinos y cumplir 50 años y festejarlo con las personas que más quiero. Eso me parece espectacular. Llegar a los 50, poder festejarlo, estar contento, es maravilloso. Cami Blasco, mi bebé que pronto llegará, Mateo. Nani Martínez, juá, muchas cosas buenas. Las malas, a menos que sean aprendizajes, no las recuerdo. Entre las buenas tengo que nombrar que fui por primera vez después de muchos años a presenciar un recital de mi amado Ricky y Steve, pero lo que sobrepasaron todos los mejores momentos fue el nacimiento de mi pequeño sobrino Vitorio. Ricky, será Ricky Martin y Steve, vino Stevie Wonder. Cálculo que serán ellos. Ernesto Doschis, saber que viene mi hijo Bastian. Felicitaciones Ernesto. Cecilia Bazzardi, ser madrina de una loca hermosa. Lorena Lorraine, darme cuenta quiénes eran mis amigos. Analia Benini, poder renunciar aún sin saber qué iba a pasar. Recuperar lo importante a mí misma después de haberle regalado 15 años a una empresa que no me reconoció nada. Mirá qué cosa, es algo tan común que pase eso. Pude liberarme y hoy puedo decir que pese a todo soy feliz. Hay muchísimo más que, si da el tiempo, lo seguiré leyendo, pero mientras estamos buscando la comunicación con Juan Paya, tirame alguna pastillita de lo mejor del 2016. Tireme un título. Lo mejor del 2016 fueron la cantidad de programas que hubo como Hacelo Feliz para gente que por ahí no tiene la oportunidad de desarrollar su talento en un programa de televisión o no le harán las oportunidades. Ahí sí, con imitaciones, con cosas. Después van haciendo el manguito, van haciendo sus shows en los bares y por ahí esa cantidad de programas hace que mucha gente tenga laburo el fin de semana y pueda comer, que no es poca cosa, porque no pasaron grandes cosas en la televisión argentina. Sí, sí, sí. Todo lo contrario, se acabaron varios ciclos, ha habido reducción de personal en productoras. Los medios, o sea, el país es una crisis económica general, pero los medios en particular, además del tema económico, estaba el tema político, en donde, digamos, se despolicitizó mucha parte de los medios, pero esa gente que quizás estaba vinculada al gobierno anterior o no tanto, quedó afuera y se tiene que reinsertar de alguna manera porque tiene que laburar. Los que están adentro no se quieren ir. Todo está yendo hacia internet, entonces la televisión no es lo mismo que antes y las pautas publicitarias no van directamente a la televisión. A veces yo grabé una pauta publicitaria para Renault y fue para una publicidad que actuaban los Pumas, todo, y fue a YouTube directamente. Entonces hay una crisis general y económica de los medios muy importante. Y si es verdad, porque no quieren invertir. Y si invierten, invierten en Tinelli. Claro. Sabes que les va a rendir, que pagan muchísima plata al segundo, pero saben que les va a rendir en cantidad de rating. Es la única máquina a nivel rating que sigue funcionando, funcionando y funcionando, ¿no? Y sí, es el único programa que hoy en día está promediando los 18, 20 puntos de rating. Pero, y que no solo es un programa que promedia los 18, 20 puntos, sino que además genera un montón de programas satélites, no solo propios, sino de otros canales que hablan de eso. De hecho estamos, bueno, acá hablando de, terminamos hablando de Tinelli. Siempre se termina hablando de ideas. De ideas del sur. Y en días pocos felices para ideas también por la cantidad de despedidos que hubo. Sí, ¿cómo fue eso? Pero es algo lógico porque C5N, bueno, que sabemos que es un canal que no es muy cercano al gobierno, se traslada al edificio de ideas del sur porque, obviamente, empresarios compraron ideas del sur. Tinelli vendió, había vendido una parte, terminó vendiéndole todo y él quedó como director artístico. El dueño de ideas del sur es Cristóbal López. Cristóbal López y Fabián de Sousa. Ok. Entonces, al comprar ya Tinelli no podía disponer de, digamos, de todas las personas que laburaban con él. Y además, algo fundamental, no podían convivir. C5N y el programa insignia de Canal 13, que hoy es Showmatch, el que más mide, en un mismo edificio. Es imposible. Entonces, ¿qué pasó? Lamentablemente, con una presión a Tinelli también para que tome una línea... Imposible ideológicamente, decís. Ideológicamente, porque estás hablando de un canal que tiene varios programas que son críticos al gobierno con otro programa que es el insignia del Grupo Clarín. Claro. Entonces, era como medio difícil convivir, porque hasta los mismos roces entre empleados por sus vivencias políticas, ¿no? Por sus creencias. ¿Y cómo va a ser ahora? ¿Qué pasa entonces con C5N? ¿Los estudios siguen donde están? No, no. Se trasladan ideas del sur y ideas del sur va a tener que vaciar el cuarto piso. El famoso cuarto piso. Exactamente. En sí ya fueron despedidos la prensa histórica, Sol Calabró, que fue inclusive pareja de Tinelli. Ripoll fue despedido. El Bala Valencia fue despedido. La verdad que un montonazo de colegas históricos de Marcelo Tinelli, todos los colegas cercanos y que saben desde el primer día lo que es ideas del sur y lo que significa para el mundo del espectáculo. Fueron despedidos 20 y pico y se dice que puede llegar durante todo este verano hasta 200. Bueno, es una barbaridad lo que me estás contando. O sea, en cuanto a cantidad de gente, que no es solo. Nosotros ahora estamos hablando de ideas del sur, pero bueno, en un montón de medios es lo que ha ido pasando y lo que está pasando. Entonces, es un año muy complicado en todos los sentidos justamente para los medios, en este caso para la televisión. Pero además de televisión, hay teatro, que pasan otras cosas. Y hay otras crisis y al mismo tiempo hay otras cosas buenas y hay de todo. Pero sobre todo hay chicos católicos, que es lo más importante de todo. Exacto. Y para eso lo tengo al chico católico por excelencia, que es el señor Juan Paya, un amigo personal de este interlocutor. Hola, Juancito. Hola, ¿qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Juan? ¿Bien? Bien, ¿todo bien? ¿Vos? Todo bien, por suerte. Feliz porque se viene la nueva temporada o la continuación o como lo quieras llamar, la secuela, la precuela o lo que quieras. Como quieras. Es la octava temporada, pero voy a llamarlo como quieras, estás autorizado. La octava temporada de chicos católicos, ocho temporadas, es una barbaridad en distintos teatros. Y ahora, ¿dónde es que van a estar? Está en Villa Carlos Paz, con el elenco nuevo, renovado, una nueva generación de chicos católicos. Así que están ahí, acaban de debutar en Villa Carlos Paz. Genial, claro, porque los chicos católicos ustedes van creciendo y van egresando, no pueden siempre ser los mismos. Exacto. Vos pensás que empezamos hace seis años, en los otros. Y por eso, lo mismo le pasó a Jacinta Pichimaguida hace unos años. Claro, o a Chiquititas. ¿A Chiquititas? Claro, que ahora son viejecitas. Claro. Habría que ser algo de viejecitas. Te tiro la idea, y a mí que me gusta actuar, teneme en cuenta para el elenco, teneme en cuenta para el elenco, si es que necesitas un viejecito como yo, porque me divertiría. Se te hace mil años que no hago comedia y me encantaría. Bueno, cómo no. Y se puede escribir algo, viejecitas, en un lindo geriátrico, bien allornado. Mirá. El humor negro despierta, esperando la carroza, de hecho, es la comedia argentina de humor negro y es lo que bien funciona. Sí, sí, sí. Pero bueno, el tema es que entonces están con el elenco nuevo. ¿Quiénes son los chicos? Y está Juan Manuel Artaza, que es el hijo de Nito, que es un gran actor. Sí. Está, y hermano de Zapu también, amigos personales. Está también Emiliano Santa Cruz, que es el único de los chicos católicos que sigue en la trupe. Sí, sí. Después está Marco Giannoli, Nicolás Garnier y Matías Rank. Matías Rank. Me encantó el apellido. Matías Rank, que fue el finalista de Gran Hermano, el último Gran Hermano. Ah, el finalista de Gran Hermano. Bueno, y bueno, de miércoles a lunes en el Teatro Acuario en Carlos Paz, Córdoba. Exactamente. Se debutó, debutaron el lunes, así que hoy de nuevo tienen función y están arrancando con todo. Nunca hicimos temporada en la costa, así que ni en Carlos Paz, así que es la primera vez que estamos de visitantes. Sí, ¿qué había pasado con lo del que cambiaron de teatro, con esa onda de Carmen Barbieri? ¿Qué pasó con eso? Me medio lo leí así nomás, pero nunca entendí bien. Y lo que pasó es que, bueno, Chivos Católicos era una de las pocas compañías que tenía teatro cerrado hace mucho tiempo y estaba la marquesina puesta, estaba el horario cerrado. Carmen Barbieri estaba en el Teatro Acuario, que es el que estamos ahora nosotros, hicimos un cambio de teatro. Y por razones técnicas no le quedaba bien el escenario. Entonces se pasó al segundo horario del teatro donde estábamos nosotros, pero empezaron los problemas porque ella no quería segundo horario, quería la marquesina más grande y bueno, empezó a haber como roces de convivencia, hasta que un día llegamos al teatro, la marquesina estaba arrancada y decidimos no compartir más el teatro con ella ni con su compañía y por eso nos mudamos al teatro que ella dejó libre. Bueno, menos mal, menos mal que hay una solución y aparte no quedarse mezclado en esas energías. No, es que te digo la verdad, que pasó el hecho, lo que pasa es que los medios lo levantaron tarde, ella como está acostumbrada a generar una movida de prensa con toda esta situación se hizo más extenso de lo que realmente tendría que haber sido. Claro, claro, que no es nada que ver con el estilo tuyo ni de Nico ni de... No, de eso nosotros hicimos humor y se lo tomó a mal, entonces nada, decidimos cortar por lo sano. No, bueno, bueno, por un lado me alegro mucho, bueno, que haya ocurrido así, que por supuesto las cosas hay que darle la importancia que tienen y problemas son otros, eso no son problemas. Sí, exactamente, porque aparte ya estaba solucionado, de verdad. Por eso, por eso, bueno, y bueno, y vos entonces, ¿cómo viene el verano? Y el verano, bueno, nada, estoy colaborando en la producción, si bien la producción de Chicos Católicos esta vez no es mía, es de Verónica Fucci y Maximiliano Suárez, estoy colaborando con la producción desde acá, desde Buenos Aires, y en marzo estrenamos la segunda temporada de La Madre que los parió, que vendría a ser como el Chicos Católicos 2, de alguna forma. Volvemos con eso que nos fue muy bien este año y vamos con la segunda temporada full. ¿En dónde? En el Teatro del Cubo, a partir de marzo. Qué bueno, el cubo siempre funciona bien y aparte es su lugarcito también, ¿no? Sí, sí, es como nuestra primera taza. ¿Arrancaron ahí o no? Arrancamos en el Artaza, pero después nos instalamos en el Cubo, fue como nuestra mejor época en Cuba. Tiene un público, tiene una afluencia de público que va con nuestro target y está buenísimo, ¿viste? Es como un público joven, un teatro canchero, con muy buena energía, así que siempre nos abren las puertas y estamos muy cómodos ahí. De actuar, producir y todo lo que haces, ¿qué es lo que más disfrutas? Por momentos, ¿cómo es la cuestión? En realidad me gusta mucho como el conjunto, ¿viste? Sacar adelante algo que yo idee, creo que después lo voy actuando, produciendo, escribiendo, pero siempre con ideas propias y que eso se materialice, me parece que es el conjunto lo que me hace feliz. Claro. Eso es distinto que, bueno, todo es lindo cuando uno trabaja de lo que le gusta, pero te llaman y ya está armado el personaje y bueno, va, uno lo hace, te dirigen, lo crea y qué sé yo. Pero distinto cuando creas todo el proyecto, cuando llamás a la gente, cuando te lo imaginás y cuando lo ves plasmado, debe ser algo que tiene que ver más con una completitud, por decirlo de alguna manera. Y cuando, la verdad es que cuando eso se materializa y encima funciona, es como muy gratificante. Sí, sí, sí. Es muy gratificante y la verdad es que estamos contentos. La verdad es que Chicos Católicos nos sorprendió, pasó nuestras expectativas, superó ampliamente nuestras expectativas y eso es lo bueno, eso es lo que nos fue enriqueciendo personalmente, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, Juancito, la verdad que me alegro mucho por vos, me alegro que charlemos cada tanto. Obvio. Y que siempre haya buenas novedades. Así que, por un lado, para el 2017 lo mejor y que salga todo con éxito, tanto en Carlos Paz como la madre que nos parió ahora cuando se estrene y todo lo que emprendas. Y no sé si vas a tener algo de vacaciones. Sí, me voy unos días con mi mujer y mi hijo a descansar. Hace seis años que no tengo vacaciones posta, así que este año, este verano me lo voy a tomar con mi hijo que tiene dos años y lo quiero disfrutar. Qué lindo. ¿Va a playa? Voy a la playa, sí, sí. Voy a la playa. Perfecto, hacer castillitos de arena. Sí, 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 sí. Sí, para los dos años es lo ideal. Juancito, te mando un abrazo enorme, feliz 2017 y en unos meses, si te parece, volvemos a charlar. Dale, muchísimas gracias siempre por el apoyo, por el cariño y felicidades para ustedes también. Gracias, Juan. Un abrazo enorme. Un abrazo grande. Chau, chau. Señoras y señores, vamos a un tema musical preparado especialmente por las propias manos de Julia Sánchez y después terminamos la temporada de Amandíbulas Batientes con unas palabras de Juan Pablo Riera sobre lo mejor del 2016 en el espectáculo y las de ustedes que han escrito en mi Facebook, Hernán Chiosa. Oh, I got a body full of liquor with a cocaine dicker and I'm feeling like I'm 30 feet tall. So lay it down, lay it down. You got your legs up in the sky with the devil in your eyes. Let me hear you say you want it all Say it now, say it now Look what you're doing Look what you've done But in this jungle you can't hurt Cause what I got for you I promise it's a killer You'll be banging on my chest, baby A mandíbulas batientes I got a fistful of your hair But you don't look like you're scared You just smile and tell me, daddy, it's yours Cause you know how I like it Use a dirty little lover If the neighbors call the cops Call the sheriff, call the swive We don't stop, we keep rocking While they're knocking on our door And you're screaming Give it to me, baby Give it to me, motherfucker Oh, look what you're doing Look what you've done But in this jungle you can't hurt Cause what I got for you I promise it's a killer You'll be banging on my chest Bang, bang, gorilla You and me, baby, making love like gorillas You and me, baby, making love like gorillas I bet you never, ever felt so good So good I got your body trembling like it should It should You'll never be the same, baby Once I'm done with you Ooh, 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 ooh Ooh, 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 ooh Yeah Ooh, you and me, baby Making love like gorillas Ooh, ooh, ooh Yeah You and me, baby, with me Y ahí estaba Bruno Mars, Gorila. Qué lindo, me gustan los gorilas en la niebla, me acuerdo así de Bernie Weaver, una película del año 88. Impresionante, bueno, antes fue Adam Levine y después cerramos con Maluma, así que esto es lo que, todo lo que le gusta a Julia sale acá, ¿viste? Música de elección de fútbol. Como yo no tengo tanto favorito en la música, ella se aprovecha de mí, ¿viste? Es una abusadora, por decirlo de alguna manera, y pasa lo que ella quiere, pero la verdad que lo que ella quiere es lindo. A mí me gusta toda esa canción que ha pasado. Rápidamente te leo unas cosas antes de ocluir el programa, sobre lo mejor que te pasó en el 2016, me lo escribiste en Facebook. Andrea, aviso, estar viva y aún sintiendo y creyendo que algo bueno me sucederá, ojalá que sea en el 2017. Andrea, querida amiga, así va a ser. Sol Brems, dijo empezar a trabajar y el viaje agresado a Sabariloche. Horacio Estigarribe, hacer radio y después de muchos años, felicitaciones. Alicia Castañola, seguir viva y descubriendo día a día la gente que realmente vale a mi alrededor y que se fuera de mi vida todo lo que no servía. Ezequiel Vojtovich, poder trabajar en televisión. Mario Santillán, entre otras cosas, recuperé dos Asus Rock de 30 lucas cada una. De paso aprendí a desarmarlas y armarlas. Técnicos grosos que habían dicho que no sabían qué tenían y que no tenían arreglo. Es al día de hoy que uso una para jugar a todos. Son un tanque. Mirá las Asus Rock, que está hablando de los motherboard. Rocío Ornetti, viajar a Barcelona a cumplir mi sueño. Genia, Rocío, estoy viendo una foto tuya allí en Barcelona, acá en mi face. Leandro Contente, vivir. Ruso Mirta, lo mejor que pudo pasar es estar sana, viva, disfrutar de la vida y poder salir adelante económicamente. Está muy dura la situación en el país, no sé qué va a pasar en el 2017. Pato Stumpf, recibirme a la vejez viruela. Martín Ripar, el bypass gástrico me cambió la vida. Bueno, y después de haber firmado mi contrato millonario para la quinta temporada de Amandíbulas Batientes, veo al director de la radio, justamente Adrián Di Sanzo, le contaba a todos los radio oyentes que habíamos firmado el contrato millonario para empezar la quinta temporada de Amandíbulas a partir de febrero. Esto es así, me lo confirma, ya está la plata depositada en mi cuenta, lo acabo de ver. Así que muchas gracias Adrián por todo. Gracias Daniela, gracias a todos. Amo estar en Conexión Abierta, te lo quiero decir. Lo de la plata es una broma, lo de que amo estar aquí no es una broma. Estamos terminando el programa, pero antes quiero saber qué pasa con el amor en los tiempos de Instagram. ¿Qué pasa con el amor? ¿Qué pasa con la gente famosa que se declara amor? Se declara su amor, blanquea parejas. Dame ejemplos. Ejemplo. Viste que estaba muy tranquila María del Mar, la ex mujer de Matías Salé. Algunos que la tildan como por ahí la causante de todos los conflictos de Matías. Bueno, hoy en día encontró el amor. ¿En quién? ¿En quién? En Lucas Velasco. No. El ex de Silvina Escudero, el ex de Vicky Rulegui, ex gran hermano. Sí. Así que Lucas que está en combate, que tiene su propia banda ahora de música. Un muchacho muy bonito. Un flaco con mucha pinta. Con mucha facha. Con mucha pinta. Sí. Y buen pibe, buen pibe. Yo lo he conocido cuando salía con Vicky, es muy buen pibe. Bueno, encontró el amor con María del Mar. Sí, que no es moco de pavo. No, y que se declaró el amor por Instagram. ¿Cómo por Instagram? Sí, blanquearon por Instagram. ¿En serio? Sí, sí, sí. Ya no se dice más en vivo. Olvídate eso de llevar bombones, de mojarte y llevarle algo a tu novia. No, no. No nos podemos ni siquiera mojar, porque aparte ahora los celulares vienen que no se pueden ni mojar, porque ya vienen protegidos del agua. O sea, no podemos mojar ni el celular. Ni el celular, pero bueno. Pero bueno, se hace lo que se puede. Exactamente. Y eso, y otro tema, porque ya nos estamos despidiendo. Por eso sí me interesa mucho que hablemos lo que pasó con Victoria Banucci en Twitter. Exactamente. Finalmente, los abogados de Victoria Banucci hicieron que Victoria gane el juicio contra Twitter. Es muy importante eso. En este caso, porque obviamente va a marcar un precedente para los siguientes juicios que se puedan realizar contra las redes sociales, cuando hay discriminación, agresiones. ¿Por por discriminación, por agresión, por un poco por todo eso? Exactamente. ¿Por qué exactamente? Sí, sí, por los mensajes ofensivos. Ofensivos, obviamente que... Pero es que si a alguien le escriben, sos un estúpido, sos un tarado, lo que sea, ¿uno podría llegar a hacer juicio a Twitter o cómo sería la cosa? No, tendría que ver más con mensajes reiterados. Con discriminación y reiterados. Acoso. Exactamente. O ese tipo de cosas. Cuando es reiterado y cuando es un grupo que te agrede continuamente todos los días por una acción determinada o porque están aburridos o porque los manda determinada persona. Bueno, en ese caso ya la ley te protege, según lo que pasó con Victoria Banucci, para que te suceda eso. Y eso está bueno porque cada uno sea responsable cuando escribe en las redes sociales. Me tengo que hacer cargo porque a veces me excedo. Claro. Pero está bueno decir, bueno, este es el límite. Podés escribir lo que quieras, pero este es el límite. No, si no es una impunidad absoluta. Vos abrís una cuenta, cualquier cuenta o lo que sea, y podés decir cualquier barbaridad. Y hay cierta indefensión, sobre todo la gente conocida o famosa, que no está bueno. Hay una serie muy interesante que si tenés Netflix, mirala, Black Mirror, que habla sobre el futuro distópico justamente. Muchos de esos capítulos son capítulos individuales, pero que habla, muchos de ellos tratan sobre el abuso en estas redes sociales de manera de ciencia ficción. Pero digo, es muy interesante porque hace reflexionar mucho sobre esto. Juan Pablo, se termina el año. Gracias por acompañarme en este último segundo de la cuarta temporada. Te deseo que tengas un excelente 2017. Muchas gracias. Que todo vaya bien y que por supuesto nos volvamos a reencontrar. Nos volvamos a volver a reencontrar. Si no es personalmente, siempre estamos en Twitter, en Facebook, por teléfono, Whatsapp. Por suerte, bueno, tenemos una amistad y un cariño mutuo que hace que... Esto nació acá en Conexión Abierta, en el programa de Martín. De Martín Mirazoro le mandamos un abrazo. Que está con el Instituto de Couseling, ahí en San Isidro, en la calle 3 de Febrero, que justamente hoy hay una reunión informativa para el ciclo 2017. Genial, genial. Un abrazo para él, que es un genio en Couseling y todo lo que él se dedica. Y un abrazo para vos. Y en cuanto a los oyentes, por supuesto, cuarta temporada de Amandíbulas Batientes, que está ocluyendo de esta manera. Está haciendo... Cierra, si ves. ¿Ve cómo cierra? Bueno, cierra la cuarta temporada, pero no sabés cómo va a abrir la quinta. Así que prepárate en febrero. ¡Feliz Fioqui! ¡Dale! ¡Chao! Gracias por todos estos años. Y no sabés al lado de quiénes. Los dejo acá a la parejita que se viene. Ella está... ¡Uy, qué linda que está! Se vino en tanguita. Mira, no lo puedo creer. Bueno, no te pierdas el programa que viene. Y a la conductora, que es lo más de lo más de lo súper... ¡Chao! Hasta el año que viene. ¡Feliz 2017!